Si te gusta el coleo venezolano y te gusta mi canal de YouTube, por favor suscríbete para ayudarme a seguir consiguiendo y subiendo turnazos. ¡Palante! Su 32, el campeón nacional Alejandro Rodríguez de Guaros, el campeón nacional Juan Delgado de Padrotes, Joancy González de Centauros e Ibrahim Colmenares de Cervecero. La Carachera Rang y Noble Rancho de Palma son los patrocinantes del turno. El juez Gabriel Taril. Carabobo, Carabobo, Carabobo. Joancy González en Cuenito Contoro. González en el güerito de Carabobo se le apartó. Y por el filo no más se cayó. Cervecero, cervecero, dice el juez. Ibrahim Colmenares en percusio. Y se cayó el toro para dos. Guaros, Guaros. Alejandro Rodríguez. Amatista Rey. Guaros con el toro. Guaros con el toro. Guaros con el toro. Se le apartó. Y el toro. Para uno se cayó. Padrotes. Juan Delgado. En el doncheo. En el doncheo. Padrota de Menecer. Juan Delgado. Frente a Navarra. Delgado se le apartó. Y el toro. Vale dos. Cervecero, cerveceros. Ibrahim Colmenares. Ibrahim Colmenares. En percusio. Cervecero con el toro. Cervecero con el toro. Dos minutos. Dos minutos. Coneadores. Cervecero con el toro. Ibrahim Colmenares. Continúan Cerveceros Toro que ha dado ya cuatro coleadas Se le apartó Toro con dueño, Padrote Con una pijoleta de recoleo En el Don Cheo Padrote de Menecer Juan Delgado con el toro Coleoletas Se le apartó Delgado Y esa vale dos Espuela, espuela Espuela Ahí no está espuela, colega Cervecero, cervecero Un minuto Ibrahim Colmenares De arriba del caballo Cervecero con el toro Se pone interesante la competencia Se para el toro Cervecero con el toro Treinta segundos Ibrahim Colmenares Se le apartó Y se volvió a caer el toro Padrote, padrote con el toro Juan Delgado Don Cheo Sigue padrote con el toro Muchachos Tiempo vencido Tiempo vencido Tiempo vencido